¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Otro mes sin respuestas y con la lucha de los familiares. Un 28 de octubre de 2016, Milagros Avellaneda desapareció junto a su hijo Benicio luego de estar con Roberto Rejas, quien era su pareja y padre del niño. Hoy, a 23 meses, su madre pidió frente al Palacio de Tribunales que haya juicio oral cuanto antes porque quiere saber qué pasó con su hija y con su nieto. 23 meses sin Milagro y sin Benicio. Se terminó la espera en San Martín, quien desde hoy cuenta con un nuevo entrenador. Walter Coyete llegó al complejo Natalio Mirkin y tomó el primer contacto con el Plantel Santo. Luego arregló las condiciones finales de su contrato con la dirigencia. El desafío es claro, sacar al equipo de la zona del descenso y mantenerlo en primera. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.